a su canal gracias gracias por estar aquí como vieron su título en este vídeo vamos a estar haciendo voy a hacer dos partes de este vídeo vamos a hacer la primera parte cómo hacer nuestro trazo para el cuello halter o tipo anillo también he visto que lo nombran en este vídeo vamos a empezar a realizar el trazo qué es lo que ocupamos vamos a ocupar lo que es nuestro trazo básico del delantero yo voy a hacer el trazo delantero solamente ya que la parte de atrás la podemos hacer si la queremos en sillita al igual que enfrente pues vamos a quitar del hombro y vamos a reducir un poquito podemos darle más resaquita yo voy a estar haciendo la parte enfrente ya que lo importante de este vídeo es realizar solamente el trazo de lo que es nuestro cuello halter o anillo que es lo que ocupamos nuestro trazo básico de blusa ocupamos lo que es una regla curva lo que es nuestra cinta nuestra regla y pues dos trozos de papel ya que vamos a ocupar primeramente el trazo base vamos a ocupar el papel donde vamos a copiar nuestro trazo de ese trazo vamos a hacer la transformación y vamos a pasarla al nuevo papel para así realizar para así para así realizar lo que es ya pasarlo en tela y tener nuestro trazo y así nos queda también para diferentes puedes hacer diferentes blusitas que otra cosa pues nada vamos a empezar lo que es nuestro trazo muchísimas gracias de nuevo y a ver el paso a paso recuerden van a ser dos partes esta va a ser solamente el trazo y el siguiente va a ser como coserlo a lo que es la parte ok como les comentaba vamos a ocupar nuestro nuestro trazo original de el delantero en este caso le recalco vamos a usar nada más la parte de adelante ya que la parte de atrás es más sencilla nuestra regla curva en nuestra regla si lo ocupamos nuestro lápiz y otro trozo de papel ya que vamos a pasar nuestro molde ya con la transformación para pasarlo a lo que es la tela aquí yo tengo lo que es mi trazo básico completo hasta la cintura pero yo nada más lo que voy a hacer va a ser un top pequeño casi abajo de lo que es el gusto ya yo aquí ya lo pasé para ir adelantando lo único que vamos a modificar de lo que es el trazo aquí está mi pinza de costado y la pinza de cintura recuerden no llega hasta lo que es la cintura ustedes si lo quieren es si quieren su blusa hasta la cintura pues van a ser el largo deseado de su blusa con con el cuello halter vamos en lo que es el trazo básico vamos a bajar dependiendo de igual forma su escote ya sea que lo quieran bien cerradito o bajarle de uno a dos centímetros lo que ustedes quieran si vamos entonces aquí a bajar de de uno a dos centímetros yo aquí lo adelante con el lápiz espero se alcance a apreciar ahí aquí en lo que es el costado para que quede también de igual forma que nos quede bien cerradito que no se nos salga lo que es el gordito vamos a subir un centímetro de esta forma y ya vamos a subir lo que es nuestro escote vamos a trazar lo que es en el escote lo que es la mitad vamos a medir con nuestra cinta me mide aproximadamente 11.5 12 yo lo voy a dejar en 6 centímetros si y vamos a hacer nuestra nuestra línea no me traje mi escuadra grande lo vamos a recuerden vamos a bajar de uno a dos centímetros dependiendo el escote que ustedes deseen para este este molde aquí vamos a subir un centímetro y vamos a unirlo a lo que bajamos o lo que vamos a dejar para lo que es nuestro nuevo escote recuerden que es un halter de esta forma lo que vamos a hacer para que no nos quede tan cuadrado podemos dividir esta línea y darle una ligerita curva de esta forma si y ya es una muy ligerita curva aquí lo que podemos hacer para que no se nos haga muy 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 bocón si tenemos mucho gusto lo que podemos hacer es una pinza una pinza aquí de un centímetro un centímetro y medio aproximadamente y la vamos la vamos la vamos a cerrar ya cuando nosotros tengamos el trazo pues ya no ya va a desaparecer ahí lo que es nuestra nuestra pinza si así nos quedaría nuestro molde de recalco aquí va a ir más cerrado de esta forma y vamos a unir nuestra nuestra curva si recuerden que aquí vamos a trazar de nuevo lo que es la pinza al momento de cerrar ya las pinzas nos va a abrir al momento de cortar y vamos a cerrar si se fijan al momento de cerrar ya empieza a hacer se hace bombachito aquí porque estamos cerrando lo que es la pinza si nosotros queremos nuestro escote más pisado más pisado más abierto lo que vamos a hacer vamos a hacer unas líneas de esta forma recuerden al momento de yo cerrar la pinza nos va a abrir acá podemos hacer unas líneas de esta forma para que nos dé más volumen si sin despegar de esta parte hay que tener mucho cuidado al momento de cortar para que no se nos vaya se nos vaya abrir ahí lo que es nuestra nuestra pinza de esta forma vamos a cortar nuestro trazo espero se alcance a ver ahí recuerden si se fijan aquí está pues levantado porque yo no he cortado aún acá esta parte recuerden esta pinza es para si tenemos mucho gusto que no se desboque ahí lo que es nuestro nuestro trazo si no queremos nosotros lo que es nuestro tu nuevo molde con lo que es el grapeado nos quedaría de esta forma nuestro molde, ¿sí? De esta forma cerrando las pinzas ya que si queremos la pinza de aquí la podemos ya nosotros coser en lo que es el molde. Así nos quedaría recordando que esta pinza es por si tenemos mucho gusto y no se nos abra aquí esta parte. Aquí yo lo que voy a hacer es abrir para que mi molde me abra. Mi molde me abra lo que es para el drapeado. Si se fijan ahí abre mi molde de esta forma y este es el drapeado que va a tener lo que es mi cuello. Si queremos más drapeado podemos abrir esta parte, esta línea. Se miran muy muy padre estas blusitas con drapeado enfrente, ¿sí? Y lo que vamos a hacer vamos a poner nuestro molde en otro papel de esta forma y vamos a afinar ahí. Déjenme traerme mi papel para pasarlo de nuevo y que ustedes vean cómo nos va a quedar el molde. Como mi papel tiene líneas yo lo voy a hacer así. Ustedes si usan papel que no tiene línea van a trazar lo que es una línea para que su molde les quede correctamente bien colocado. Hacer una línea y esta la vamos a pegar o la vamos a poner que nos quede derecha, ¿sí? Y nosotros le vamos a dar el aumento que nosotros quiéramos a lo que es nuestro molde. De esta forma. Si se fijan, esta pinza que cerramos nosotros tanto la cintura y el costado pues nos da un buen aumento en esta parte. Ya es cuestión de cómo nosotros ocupemos o quiéramos nuestra abertura, ¿sí? De esta forma vamos a ir colocando nuestro molde. Y lo vamos a trazar. ¿Sí? Y ese será nuestro nuevo molde. Recuerden, se me olvidó comentarles. Entonces, al principio nosotros tenemos lo que es nuestro escote. No debemos de deshacernos de nuestro escote, ya que al momento de tenerlo, sin antes cortarlo, lo vamos a medir, ¿sí? Para nosotros saber qué tanto nos va a quedar lo que es nuestro cuello. Me mide 7 centímetros. Al momento de hacer nuestra tira, debe de medir 7 centímetros para hacerle el cuello curiosito bonito. Lo podemos hacer de 12 centímetros de ancho por 1,20 centímetros de largo para darle un moñito curiosito a lo que es el cuello. Este sería el trazo o el molde de cómo deberíamos hacer nuestro trazo para blusa halte con drapeado en lo que es el centro. En otro video les voy a enseñar cómo colocar el trocito o el cuellito que va pegadito aquí y darle lo que es el drapeado a lo que es nuestra prenda. Espero les haya gustado este video y a practicarlo para tener diferentes colores y en este mismo molde podemos hacer dos blusas con drapeado en frente y un cuello halter sin drapeado y vamos a tener dos blusitas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.